Dice el subsecretario de salud aquí en México, el doctor Hugo López-Gatell, que además es un epidemiólogo y que ha tenido esta función de vocería de toda la estrategia del gobierno en México. Justamente esta mañana, al anunciar la fase 2, hace esta distinción que tú acabas de comentar ahora, que me parece es lo que nos podría ayudar a referenciar muy bien de cómo podríamos estar probablemente en un escenario lejano al de España. A ver, dice el doctor López-Gatell, en México lo que queremos y buscamos con la estrategia que se ha venido implementando es que no tengamos un ritmo de contagio acelerado para que probablemente no sea más largo, que dure más tiempo, pero no se nos sature en los hospitales. Y aquí en México, creo que estás enterada y te lo transmito, aquí en México hay un sector de la población que dice, México se ha tardado y tendríamos que haber cerrado todo, trabajos, escuelas, fronteras, etc. Hace dos semanas. Dicen las autoridades de salud en México, no, eso no funciona, lo que funciona es lo que estamos haciendo. Y vamos bien, lo vamos haciendo bien y vamos a salir bien y estamos preparados, etc. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, y mira que yo tenía, digamos, esta idea, o la tengo todavía ahí en la mira, es cómo un sistema de salud tan robusto como el de España se ve colapsado. Si está España así, ¿cómo nos va a ir en México que no estamos, digamos, tan robustos? Me parece que este planteamiento, no sé si lo comparte, lo estaríamos haciendo mucha gente aquí en México. Si en España tuvieran un ritmo de contagio más lento, no estarían tan saturados, digamos, o en la crisis en las que están. ¿Y cómo se logra eso, Camila? ¿Cómo se llega a, pues, o qué medidas se tienen que tomar para tener este nivel de contagio no tan acelerado? Pues lo que está diciendo el doctor Gatell, al final es lo que hay que acatar. Yo creo que México no va tarde en cuanto a las medidas. Te lo voy a decir con números. Es decir, México inició su brote hace seis días aproximadamente. Brote, le llamo al día que hubo más de 20 casos en un día. Bien, es un brote, no el primer caso, sino el brote, ¿no? El brote. Entonces, en España el brote inició el 29 de febrero. Bien. Pasamos de 32 a 83 casos en un día. Y se decretó aquí estado de alarma el día 13. Había 4.000 casos. ¿Vale? El cierre de escuelas se realizaron ese día también, el día 13. México ha cerrado escuelas con 100 casos. Entonces, no podemos hablar de que vamos tarde. Pero, bueno, la otra cosa que te quería decir es que es muy pronto para saber cómo se va a comportar la curva en México. Porque han pasado cinco días, seis días hoy, pero es muy temprano. Hoy todavía no hay las estadísticas del día. Están las de ayer. Entonces, es muy pronto para saber cómo se va a comportar la curva. Pero, por eso te digo, el objetivo es que la curva sea plana. ¿Eso qué significa? Que durará muchos más meses. No es evitar los contagios. Porque es una enfermedad tan transmisible, tan contagiosa, que se estima, pues, que un gran, gran porcentaje de la población se contagiará. Si no, que esto dure meses y que los contagios sean de manera lenta. Entonces, precisamente, es lo que no pasó en España. En España los contagios se han dado de manera muy rápida y por eso es que estamos saturados. A pesar de estar saturados, no se ha llegado a un colapso. Porque se han tomado muchas medidas. Porque en España, bueno, se está contratando muchísimo personal. Se ha solicitado a la población que si no tiene algo realmente urgente, no acuda a los hospitales para que no se saturen. Se han cancelado consultas, se han cancelado todas las pruebas que no eran urgentes, tratamientos que no eran urgentes. Todo lo que se ha podido aplazar, se ha aplazado, se han hecho consultas telefónicas para no exponer a la gente a que vaya al hospital. Se han adaptado nuevas áreas en los hospitales, tales como los gimnasios de rehabilitación. Otras áreas que no estaban destinadas a eso, pues se han adaptado para que haya más camas. Entonces, estamos teniendo más camas que nunca. Y se están usando, por ejemplo, o sea, al cancelar cirugías que eran programadas, cirugías que eran de lista de espera, que no eran urgentes. Se cancelan y entonces se utilizan los respiradores de quirófano. Es decir, muchas medidas para poder lograr la no saturación. Y de momento lo vamos logrando. Pero ¿qué es lo más importante? Que, es decir, estos próximos días en México son cruciales para saber cómo se va a comportar la curva en México, la curva de contagios. Entonces, todavía no lo sabemos. O sea, no, no, de momento, te digo, llevamos seis días desde el brote. No ha crecido de manera tan rápida como en otros países de América. Por ejemplo, Chile, Brasil, hablando de América Latina. Correcto, correcto. Sí, que son nuestros referentes cercanos. Sí, los contagios van más lentos. Se han tomado medidas de prevención bastante, o sea, muy, muy pronto. Pero bueno, para, o sea, sin irnos a lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo importante es lo que se haga ahora y los próximos días. Y son cruciales para aplanar esa curva. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues la conciencia y la participación de toda la población mexicana. De toda. Es decir, seguir las indicaciones que se está dando desde la Secretaría de Salud de México. ¡Gracias!